Desde hace semanas, los toledanos ven como poco a poco las principales calles y plazas se van llenando de estructuras con las que esta Navidad se iluminará la ciudad. Cientos de elementos decorativos repartidos por todos los barrios en forma de arcos y motivos navideños, a los que como cada año se suma la decoración instalada por los servicios municipales. Estamos preparando todo lo que es la iluminación ornamental navideña, que vamos a poder disfrutar en estos próximos días, en las fiestas navideñas, que ya muy pronto van a comenzar, el día 29 vamos a tener esa inauguración del encendido navideño, que al final es una puesta en escena, un conjunto de piezas ornamentales de diferentes elementos que van a estar distribuidos tanto en el casco histórico como en los diferentes barrios de la ciudad. Como ya ocurrió el pasado año, el Puente de San Martín y el Puente de Alcántara también lucirán sus mejores galas gracias a la iluminación prevista, una decoración que en estas fechas se suma como un atractivo más a la rica oferta cultural y patrimonial de la ciudad. Al final no solamente para turistas, que es importante, que es verdad que como te digo nos preguntan ya desde hace un mes cuando va a ser el encendido, también para los toledanos y las toledanas, pues al final se ha convertido en un referente el alumbrado navideño, ellos crean sus propias rutas, quieren subir a ver las luces, aprovechan también el programa de Navidad, que también comienza el día 29, y disfrutan de todo tipo de actividades que recoge el programa y al mismo tiempo disfrutan de todo lo que es la ornamentación navideña, que siempre varía y que tiene un atractivo porque siempre es diferente. A pesar de la lluvia que estos días ha bañado la capital castellano manchega, los operarios de la empresa adjudicataria que instala las luces trabajan para que todo salga a la perfección. Pues llevamos de hace ya tres semanas llevamos por aquí y aquí estamos en real montando todas las instalaciones que hay por todo Toledo. ¿Ahora con estas lluvias? Con las lluvias pues claro nos afecta un poquito el agua, pero que vamos a ver, hay que encender, tenemos que dejarlo todo encendido el día 29. Una empresa española que no solo pone luces en Toledo, sino que realiza trabajos por todo el mundo. Como curiosidad, la ciudad de Toledo compartirá empresa con lugares como Milán o Nueva York. La empresa está montada por todos lados, por multinacionales y todo, en Nueva York, en Milán, en Londres, en todos lados monta. Una de las novedades es el gran árbol instalado en la Plaza de Socodobé. El árbol este, la novedad que es nuevo, está estrenándose aquí. Coronado por una gran estrella, la altura de este abeto es de 18 metros, dos metros y medio más alto que el del año anterior. La concejala de festejos ha aprovechado la ocasión para invitar a toledanos y foráneos al inicio de la Navidad, que tendrá lugar el viernes 29 de diciembre, a partir de las seis y media de la tarde, en la Plaza de Socodobé. Invitamos a todos los toledanos y a todas las toledanas que nos acompañen el día de la inauguración, el día 29, aquí en la Plaza de Socodobé, que vamos, aparte de disfrutar de este estupendo abeto, como podéis ver, que de 18 metros de altura, todavía más alto que el del año anterior, dos metros y medio más. Por supuesto, invitar también a todas las personas de fuera que nos visiten y que disfruten un año más de la iluminación que hemos preparado y hemos organizado desde el Ayuntamiento de Toledo con toda la ilusión y con todo el cariño.